Taxistas se ven afectados por la falta de monitoreo de las cámaras de vigilancia por parte de las entidades correspondientes. En la ciudad de Loja se registran de 2 a 4 robos mensuales en las unidades de taxi. El gremio de taxistas manifiesta su postura para que los organismos correspondientes realicen la debida monitorización de las cámaras de vigilancia con las que cuenta cada unidad, menciona Marcelo Vivanco, taxista lojano. Dentro del gremio de taxismo siempre se ha pedido que todas las autoridades competentes tengan la amabilidad de monitorear y tengan la facilidad para monitorear las cámaras. Sandra Machuca, ciudadana de la provincia de Loja, menciona su desconcierto ante la falta de monitoreo de las cámaras de vigilancia de las unidades de tránsito. Considero que es una falla no solamente del sistema que se maneja y que está implementado, sino que es un problema de las autoridades también que no controlan. Entonces aquí estamos fallando los dos ejes, que son los ciudadanos y las autoridades. Entonces considero que debe ser obligatorio por la seguridad de los ciudadanos y también por la seguridad de los taxistas, de los choferes, quienes también trabajan porque ellos recogen en la calle a cualquier persona y no saben qué tipo de persona están viajando junto a ellos. Entonces es necesario que se haga un cumplimiento de este mandato que se lo hace a través de la jefatura de tránsito, también a través del ECU 911, debería ser algo obligatorio. Por su parte, el encargado de la agencia de Cataxi Loja, Roberto Ochoa, manifiesta que su sucursal cuenta con todos los equipos de seguridad y se monitorean continuamente. Las unidades que disponemos dentro de lo que es nuestra plataforma, todas cuentan con cámaras de seguridad. Las quejas más comunes que se presentan por parte de los conductores es la inseguridad que tienen en las noches y las cargadas canceladas por parte de los usuarios. Nuestras unidades son monitoreados los servicios todos los días en un periodo de 24 horas para poder evacuar todos los requerimientos realizados. Al momento de ocurrir algún hecho delictivo, los taxistas pueden comunicarse directamente a través de los siguientes medios. Así lo menciona Jonathan Zumba, taxista lojano. Taxis cuentan con tres botones de auxilios y dos cámaras. Entonces uno se encuentra en la cajuela del taxi, otro para el conductor que se encuentra debajo del volante y otro para los pasajeros que se encuentren en la mitad del taxi. 1.800 taxis en la ciudad de Loja cuentan con cámaras de vigilancia. Pese a ello, la falta de personal que monitorea en las mismas deja en total desamparo a los taxistas. Informo para ustedes, Santiago Aguirre.